Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy quiero ver un poquillo de más o menos como está la comunidad Pokémon España Bueno, yo solo quiero decir mi opinión, aunque probablemente cree algo de salseo, pero bueno, me da básicamente lo mismo Y como pone en el título, youtuber que suben Pokémon sin tener ni idea Y bueno, pues esto es algo que la verdad es que me mina bastante la moral Básicamente la gente que sube Pokémon por modos es que no tiene ni idea Y hay unos cuantos y encima lo mejor de todo es que Nintendo pues como así, pues venga, vamos a invitarte a que vengas a Mallorca O no sé si fue en Ibiza y a que juegues a Pokémon o que hagas sorteos con nosotros o que te mandemos algún regalo o alguna historia de esas Y eso la verdad es que jode bastante, sobre todo porque otras personas se lo merecen más y no, y no le envían nada Y encima todo lo que es al revés, si subes Hardrun, lo que es que ya eres malo, ya eres piratilla, ya contigo no queremos trabajar nunca en la vida Vale, pues vamos a empezar, el primero es Doctor Epollo Vamos a ver, si revisáis su canal, su canal secundario, Doctor Epollo HD, aunque ha cambiado el nombre 50.000 veces Ha puesto Doctor Epollo, Pokémon GO, después Doctor Epollo, Pokémon y Pokémon GO y tonterías de ese estilo Y bueno, si revisamos su canal secundario, pues bajas y bajas y hay vídeos de GTA, no sé si de Black Ops, de Call of Duty Y ya encontramos a principios del verano vídeos de Pokémon GO y bueno, vio que eso tuvo éxito Vio que tuvo éxito porque estaba subiéndolo toda la gente, vio que tuvo éxito y dijo pues venga voy a subir más y más y más Y subió tanto que tiene algunos con un millón de visitas, 800.000, 500.000, 600.000 Eh, Pokémon GO en verano lo petó, la verdad es que lo petó increíblemente Y entonces pues a partir de ahí pues dijo venga voy a subir Pokémon, subió Pokémon y yo no sé esos vídeos son Pues ahí están, después ya lo que a mí me jode bastante ya cuando llegó la época de Pokémon Sol hicieron sorteos con él Que vamos a ver si no tiene ni idea de Pokémon, solo ha jugado Pokémon GO y no sabe nada Y encima todo lo invitáis a Mallorca, a la Isla Baleares, a, no sé, a un evento de Pokémon Y no, no, y encima todo a Folagor que es el que más juegos ha subido de Pokémon Y el que lo ha subido un montón de veces y abre todo, eso, de todo, cartas y demás Y hace sorteos y encima ni queréis colaborar con él ni le dais una misión a Nintendo DS para que la sortee ni nada del estilo Y ese que no tiene ni idea de Pokémon, pues sí venga, venga sorteos por aquí, sorteos por allá Invitación a probar Pokémon Sol y Luna, a grabar vídeos especiales Y luego va y se pone a jugar con Sekian, Baje, que es otro que voy a hablar Y Blessur, que este ha sido un tío como Folagor, un tío en condiciones Y no tiene ni idea de competitivo, no tiene ni idea Se ve en el vídeo sin ganas ninguna, ni habla ni nada Ese vídeo creo que lo subió Blessur o Sekian Uno de esos dos, velo por su canal y no habla ni nada ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso es que no lo entiendo yo Y aún sigue subiendo Pokémon GO Y se va a desinflar la burbuja de Pokémon GO Y ahora está empezando con Clash Royale Ese es un youtuber de moda en su canal secundario Y ni le gusta Pokémon ni le gusta nada Lo único que le gusta es el FIFA y la verdad se le va bastante bien Así que ese... Así que acabo por aquí con Dr.Epojo Y ahora vamos a continuar con Gasta Con Gasta he hablado yo personalmente por Twitter Y bueno, su canal, él empezó subiendo Pokémon Vale, bien, hasta los 25.000 suscriptores Pokémon, vale, le gustaba, lo subía en condiciones Y después ya empezó con el Minecraft Hasta los 500.000 o así Y hoy dijo, no me gusta Minecraft Dejo de subir Minecraft Pero eso no fue así de momento Empezó a subir Minecraft y Pokémon GO Y como vio que Pokémon GO hizo... Subió como la espuma Pues a partir de ahí También empezó Solo empezó a subir Solo subía Pokémon GO y Pokémon GO Y como se le hicieron viral un montón de vídeos Un montón de vídeos A lo mejor 15 o 20 Tuvieron bastantes visitas Creo que tuvo hasta 10 millones de visitas En un mes de... No sé si fue en julio o en agosto 10 millones de visitas Que eso él no lo había tenido nunca en su vida Generó un montón de dinero 3.000 euros por lo menos 2.000, 3.000 euros Y eso él no lo había visto nunca en su vida Porque tenía visitas pues siempre las mismas Y ganaba suscriptores pues gracias a otra gente Colaboraciones, series que no duraban nada Pero bueno... Y a partir de ahí pues dijo Voy a subir Pokémon otra vez Y te digo yo Gasta No te gusta Pokémon y lo sabes Te aburre No te gusta lo que haces Subes vídeos un día así y otro no Al final vas a dejar YouTube Y lo sabes Porque no te gusta nada Empezaste a subir Pokémon Zafiro Alfa ¿Cuánto te duró la serie? ¿Cuánto te duró la serie? 6 episodios Sin mencionar Que ha abierto varios canales Para volver a subir otros juegos Y no han tenido éxito O el éxito que tú esperabas Venga sale Pokémon Soy Luna Venga voy a subir el juego Sube el juego ¿Cuánto le ha durado? 4 o 5 episodios Y encima todo lo subió en un maratón Y ya se ha olvidado Pokémon Soy Luna Eso es gustarte Eso es gustarte Una persona que le gusta Por lo menos termina la serie Por lo menos la termina Aunque tenga menos visitas de la normal Es que si hace un cambio drástico De Minecraft A Pokémon pues normal que te pase Eso es normal Si es que son cosas claras Si lo haces poco a poco Como lo ha hecho gente Por ejemplo Grez Grez ahora sube menos Menos Call of Duty Que pero ven cuando Va subiendo Clash Royale Al principio subía Subía más Call of Duty Ven cuando Clash Royale Si va cambiando el contenido Poco a poco Y no un cambio tan drástico Pero si ahora me dice Grez Venga ya no voy a subir más Call of Duty Voy a subir solo Clash Royale Pues se le va a la gente Es que hay que tener un poco de cabeza Aquí en Youtube Y ver las cosas Con adelanto Para saber poner las medidas Justas y necesarias Para no perder suscriptores Ni visitas Ni nada de ese estilo Y bueno pues Por aquí esto es todo con Gasta Y ahora voy a ir con el Valle Valle Bit no sé qué Valle Nombre más raro que nada Otro que ha cambiado el nombre El canal 20 veces Que si Hombre el nombre Bit no sé qué Valle Pero bueno Se conoce como Valle Ha puesto Pokémon Luego Pokémon GO El Pokémon no sé qué Básicamente Pokémon Y si nos vamos a su canal Se ha estado No sé cuántas semanas Sin subir vídeos Al principio Empezó subiendo Call of Duty Y luego otra vez Pokémon Hice un Youtuber Log Básicamente para fama Y eso Eso queda cuatro visitas Porque ponga a lo mejor A Auronplay Y Pokémon Y te salga el vídeo de Valle ¿Qué te da? Porque esos suscriptores Yo sepa da poco Y después ya continúa Con la fama de Pokémon GO Y poco más Luego Si es que no ha subido Prácticamente nada de Pokémon Porque otro que no le gusta Y ahora como podemos ver Pues nada Ya Ya ni sube vídeo Ni nada hace otras semanas Que no sube vídeo Y otro Otro que Que lo invita Pokémon Lo invita Pokémon ¿Y por qué? ¿Por qué lo invita Pokémon? ¿Por qué? Pues yo sí lo sé Porque está en Dos Tuve Spain Que es una Network Bastante importante Y tienen bastantes contactos Y trabaja ahí Y por eso Pues yo creo que lo ha contactado Pero no tienen ya Pokémon En la invitación Que hizo Pokémon En el evento Que fueron cuatro Solo se merecían estar Sequian Por su Porque sabe un montón de VGC Y Blessure Los demás No sé qué pintan El Doctor Esbollo del Valle ¿Qué pintan ahí? Pues nada Si me equivoco Pues me lo deciden en los comentarios Y punto Boca Y bueno Luego vamos a pasar A otras cosillas Que no sé Hay gente que ahora sube Minecraft Subía Minecraft Y ahora se ha pasado Pokémon Bueno Yo creo que es por la fama De Pokémon GO Y demás El tema que hizo Manucra Subió 120 vídeos O así De Pokémon De Pokémon Sol y Luna Bueno Subió la guía Así en un día o dos Perdió 20.000 suscriptores Y bueno Ese chaval tiene valor Porque lo dijo En un vídeo Después de cuando Perdió suscriptores Le dijo Yo la he hecho Pues Espero su recompensa En un futuro Esperar su recompensa Es decir Pues ganar dinero Y hombre Ha subido el juego así Pero en verdad Si tiene su recompensa Se la merece Ha subido un montón de vídeos En tan solo un día o dos Subió el juego entero Y eso se tuvo que pasear Un montonazo de horas Jugando y grabando A ese no le pongo pegas Porque lo dijo después En un vídeo Pero es que los otros Que ni les gusta Pokémon Y encima estos que Lo hacen de canal Y no sé por qué Por la fama O por sacarse Cuatro duros Que le gustan más Le gustan más El dinero Que los suscriptores No piensan en los suscriptores Que son las personas que lo ven Solo piensan en las cifras Y bueno Yo creo que al respecto Esto ya está todo Ya sabéis La comunidad Pokémon España Pues Está fatal también Luego hay gente Ya que están entre 50.000 100.000 200.000 suscriptores Que ahora se dedican A hacer sorteos Hacen un directo Esto es Youtube 2017 Directo Si llego a tanto Hago dos sorteos De tal De dos juegos Pues ya está Venga Pone un directo Y a ver si llego a los suscriptores Es una forma De ganar suscriptores Es una forma Es una forma Mediocre Eso no es Ni esfuerzo Ni en nada O luego otro Tengo un amigo Pues venga Suscribiros al canal De mi amigo Yo cosas que no entiendo Y esto antes no pasaba Ahora si pasa mucho Otros me diréis Ah es que tienes envidia Que no sé qué Pues no tengo ninguna envidia No tengo ninguna envidia Yo solo quería dar mi opinión Y punto en boca Y eso no me parece correcto Y yo por eso pues voy por solitario Tengo ahí unos cuantos En mis canales recomendados Tengo algunas amigas Que se lo merecen Y si quieres ponerse En contacto conmigo Pues yo puedo hablar con él Y si eso pues Yo que sé Quien sabe Pueden hacer colaboración Alguna historia Aunque sea pequeño o grande Me da lo mismo Pero yo No estoy en grupillos Que muchas veces A algunos les gusta más Estar por pertenecer a ese grupo Y luego ni siguen ningún vídeo Ni hacen nada Y bueno Pokémon es que está La comunidad de España Por lo menos está O la de habla hispana Está súper dividida Ahora casi todos van por libres Van por solos Algunos tienen algún mini grupo Los que tienen 30.000 40.000 50.000 suscriptores Pues ahí están Y bueno Algunos están juntos Como ya sabéis Hacen Los directos Esos para ganar suscriptores Y poco más Pues bueno Esta es mi opinión Espero que os haya gustado Eh Un poco Me vayáis aquí a matar A matar Porque es que Yo creo que he dicho la verdad Si me he equivocado en algo O en alguna persona que ha mencionado Le pido Perdón Le pido disculpas Pero ya está Yo creo que este es mi punto de vista Y bueno Ya tenía ganas de hacer este vídeo Y no sé si hay algún vídeo más De este estilo Así que Bueno Ya sabéis que como siempre Si eres nuevo Puedes dar botón de suscribirte Y Este vídeo como habéis visto Lo he hecho sin corte Y sin nada Y yo porque Es que soy natural Así es como me expreso Y así lo digo Y ya está Pero bueno Ya sabéis que un like Siempre viene bien Y como siempre Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y ya está Y ya está Y ya está